En la segunda parte de nuestro programa tenemos la invocación a Dios, perdón. En la segunda parte de nuestro programa tenemos palabras de bienvenida a cargo del director de nuestra escuela, el profesor Julio Enrique Shiniko Kuh. Buenos días, niños. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Demos un caluroso aplauso a todas y a todos los invitados porque están en la escuela, son los invitados. Cuéntenos aplausos, que se escuchen, por favor. Personeros del centro de salud, la licenciada, la abuela social, las enfermeras, el doctor, director del centro de salud, doctor Agustín, bienvenido. La municipalidad, profesor Elviro, profesor de la compañía. A todas y a todos, en nombre de nuestros niños, les damos una cordial bienvenida y desde ya estamos felices y contentos, por supuesto, por haber tomado a la escuela como centro de inauguración para esta jornada de vacunación. Nos sentimos felices, repito, porque tenemos esa dicha de apoyar a la institución que dirigen ustedes. Así que en nombre de los padres del consejo educativo, pues nuevamente estamos felices por tenerlos aquí. Si alguien tiene alguna necesidad de sanitario, pues aquí tenemos al fondo, por repente van a ir a dar la vuelta por allá y aquí tenemos a la mano. Así que desde ya estamos felices por tenerlos aquí. Pues bienvenidas, bienvenidos a todos y estamos aquí listos y prestos para apoyar en todo lo que las instituciones gubernamentales nos requieran. Así que nuevamente gracias por tomar a la escuela como centro de inauguración. A partir del año 2017, la vacuna se administrará en escuelas, colegios y en servicios de salud de todo el país. Asimismo, tendremos la intervención del representante de la municipalidad, profesor Elvín. ¿Aplausos para el profesor? Gracias. En esta mañana, acá la presenta del doctor del centro de salud, el personal completo del centro, al doctor del centro materno, al director del establecimiento, a todos los compañeros maestros, a todos los compañeros maestros acá de la escuela, madres de familia que les acompañan, a los alumnos y a las niñas en especial. En esta mañana, de parte del señor alcalde, les traemos un cordial saludo. Y les instamos a que las madres que están presentes deben de llevar este mensaje a las hijas que les están en casa, a las familias que les encontramos en las calles, la necesidad de esta vacunación. A la persona que nos visita también del área de salud, bienvenida. A nosotros acá en Person. Acabamos de decir en el año de 1918, se dio inicio de las vacunaciones. Hacemos un recordatorio de la edad en que nosotros estuvimos en la escuela, que quizás no era tanto así la emoción de recibir una vacuna. Me recuerdo que las primeras vacunas que nos daban era de que nos tenían que llevar de la mano. O las vacunas cuando nos llegaban a visitar en las casas en los años 65 a 70, nos escondíamos debajo de lo que teníamos en casa. Pero hoy es una dicha que nos traen en los establecimientos, nos visitan en las casas y podemos decir, es una vacuna tan necesaria e indispensable para nosotros. Gracias al gobierno central, gracias al personal del centro de salud, yo creo que tanto los establecimientos y en lo que esté al alcance la municipalidad, ahí estamos para coordinar las actividades. Es necesario que las vacunas lleguen hasta lo más retirado de la población. Si en algo podemos estar colaborando, ahí estaremos presentes y les decimos, sigamos, porque la salud y la educación es necesario que la población de Pazún lo tenga presente. En nombre del señor alcalde entonces les decimos, sigamos adelante, y aquí estamos presente. Muchas gracias.